¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me saca de ti? Solo refino de afuera y yo estoy a un lado, desaparezco para ti Yo voy a llorar y decir que no merezco eso ¿Por qué? Eso vale que lo merezca, pero no lo quiero, por eso me voy Que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy Que lastima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera lo mejor Alguien que sepa dar mi amor, de ese que en luz a la sal y a ese que sale a sol Yo que pensé, nunca diría de ti que es amor, de bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco eso Porque es probable que no lo quiero, pero no lo quiero, por eso me voy Y que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy Y que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy Que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy Que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy Que lastima, pero adiós, me despido de ti, me voy ¡Gracias!